K.O. y el nuevo WBA campeón del mundo, Mauricio El Bronco Lara Mauricio El Bronco Lara le ha dado otro campeón mundial a México Este sábado el capitalino fue hasta Inglaterra y venció al local Laywood Para arrebatarle el título de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo Lara de 26 peleas con 2 derrotas y 1 empate y 19 knockout Se llevó el triunfo por knockout técnico en el séptimo round al minuto 2.54 En un encontronazo, ambos peleadores se impactaron con ganchos de izquierda Pero el Bronco tuvo más poder Wood se cayó a la lona, logró levantarse pero lucía en mal estado Sus piernas temblaban como gelatina Su esquina notó que no estaba bien Y mientras el referee le daba la cuenta de protección, tiraron la toalla Lay tenía una expresión de incredulidad sobre su rostro Este desenlace por la vía rápida fue lo que necesitaba el mexicano Pues estaba abajo por 4 round en 2 tarjetas Y por 5 en la otra El Bronco volvió a dar de que hablar en Inglaterra En febrero del 2021 sorprendió al excampeón Josh Warrington en Wembley Arena Ganó por knockout técnico en 9 asaltos La revancha en septiembre de ese año terminó en una no decisión Debido a un choque de cabezas en el segundo giro Lara inició el combate de una manera candente Tiró varios volados alocadamente En el segundo asalto empezó a castigar al cuerpo de Wood incesantemente Y al ir arriba conectó un violento gancho de derecha El inglés terminó el giro con sangre en el rostro Pero en el tercer round se asentó Wood y estableció su fuerte jab de izquierda Conectó una limpia y potente recta de derecha a la cara del mexicano En el cuarto y quinto late mantuvo la distancia Pero Mauricio el Bronco Lara machacó su cuerpo cuando se acercaba En el sexto round Lara dio señales de lo que estaba por venir Abanicó un par de volados que llevan veneno Y en el séptimo logró lo impensable Se colonó en su primera pelea de campeonato dentro de casi 8 años En el boxeo profesional Hay que aplaudir el coraje y la gallardía del Bronco Lara Que a pesar de saber que iba abajo en las tarjetas Jamás rebulló al combate Este tipo de boxeadores mexicanos Que da gusto ver Y que el mundo del boxeo se complace En observar una pelea por la gallardía Y la hombría que demuestran en el cuadrilátero El Bronco se ha unido a la lista de los mexicanos actualmente campeones del mundo La que la integran Daniel Valladares Julio César Martínez Juan Francisco El Gallo Estrada Rey Vargas Luis Alberto López Mauricio Lara Emanuel Navarrete Y Saúl El Canelo Álvarez Pero déjame saber tu opinión en relación a qué opinas De la presentación del Bronco Lara Su espectacular lockout La noche del sábado En Inglaterra Sin duda alguna Un gran campeón mexicano Cargado de la sangre azteca batalladora Guerrera Y que nunca claudica Si te ha gustado este video Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Activar la campanita de todas las notificaciones Para que YouTube te alerte cada vez que subamos Un nuevo video